Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. El opositor cubano José Díaz Silva fue amenazado por la dictadura cubana por visitar a los familiares de los presos políticos del 11 de julio. El cubano fue interrogado este lunes en la unidad de policía de Santiago de Las Vegas, donde también fue multado por supuestamente violar un dispositivo policial de seguridad. Aerolíneas rusas comienzan a suspender todos los viajes a Cuba y América Latina. Comienzan a suspender todos los vuelos desde este 28 de febrero debido al cierre del espacio aéreo de los países europeos y Canadá a los aviones rusos. Castrismo vuelve a culpar a Estados Unidos y a Europa por invasión de Rusia a Ucrania. Un texto publicado por el diario oficialista Grantman insiste en llamar operación militar especial a la invasión y lanza sus dardos contra la OTAN y la Unión Europea. Policía amenaza a jóvenes que jugaban fútbol en barrio de La Habana. Un video muestra a uno de los policías acorralando a un joven contra una columna y gritándole exenidades de forma muy agresiva, amenazando con golpearlo. Identifican a represores responsables de prohibir la entrada a Cuba de Meli Ramos. Fundación para los Derechos Humanos en Cuba expuso a Néstor Morera Pairol y Mario Méndez Mayedo como los oficiales del Ministerio del Interior, responsables de prohibir la entrada de Meli Ramos a Cuba. Encuentran rana en paquete de picadillo procesado en Cuba. Un cubano encontró una rana al abrir un paquete de picadillo mixto condimentado, producido por la planta de procesamiento cárnico de Ritmea de Cuba S.A. El joven compartió la imagen del insólito hallazgo. Se sentía indignado por la falta de higiene en la elaboración del producto cárnico y por el peligro que puede suponer para la salud de las personas, la contaminación de los animales. Cuba vota en contra de debate urgente sobre Ucrania en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El debate en el Consejo de Derechos Humanos fue aprobado por 29 votos a favor, 5 en contra, incluida Cuba y 13 abstenciones. Es una lista de 47 estados miembros. Del Consejo de Derechos Humanos muestra que se opusieron a la reunión. China, Cuba, Eretria, Rusia y Venezuela. Embajada de Ucrania en Habana agradece mensajes de apoyo del pueblo cubano. Realmente sentimos su apoyo. Cada llamada suya es importante para nosotros y realmente nos conmueve hasta las lágrimas, asegura la institución diplomática.